Considero que solo hay una forma de comenzar este vídeo Y es dando las gracias a todas esas personas que me recomendaron el juego del que vamos a hablar hoy aquí Un juego que personalmente no sabía de su existencia Y eso que se estrenó el pasado 23 de enero de 2023 Pero por lo visto está siendo un éxito en gran parte del mundo Y casi todos dicen que es genial Y ya me conocéis, yo cuando a todos les gusta algo suelo ir con lo que yo llamo el colmillo retorcido A la hora de dar mi opinión al respecto Y en pocas palabras, fui a buscar oro y encontré diamantes dentro de diamantes con más diamantes dentro Pero antes, miembros cósmicos Pues venga, vamos con la torre de Pisa Hablemos de Italia Italia, ese país en forma de bota que nos dio grandes obras de la mano de grandes artistas Y seguramente muchos conocéis a Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello Pero desde luego si algo tienen en común estos cuatro artistas Es que a todos ellos les gusta la pizza Pizza Alimento que en España, por ejemplo, tiene varias formas de pronunciarse Como pizza, o pisa, o pixa Pero sus miembros cósmicos, digo, sus miembros fundadores la pronuncian Pizza Porque sí, Italia fue el país que dio nombre a esta comida tan popular Irgan no, porque según la historia no está definido del todo el origen de la pizza En Nápoles existe la que se considera como la primera pizzería de la historia Que comenzó a producir pizzas hasta nuestros días Que está presente en la alimentación de los seres humanos Incluso un sábado de madrugada después de la cogorza Y actualmente la pizza forma parte de la cultura gastronómica italiana Y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos de los siglos Y hablando de grandes obras italianas Hay muchas cosas que admiro de este país Uno de mis directores de cine favoritos es Paolo Sorrentino De hecho la mayoría de los que considero mis directores de cine favoritos Son italianos o italoamericanos Y obviamente también está el arte Pero desde luego si hay un italiano mundialmente conocido Es... Se sabe que Masayuki Uemura Diseñador de la NES Dijo en una entrevista que Mario es japonés Y en su momento era obvio que no tenían pensado ponerle voz a Mario Pero entonces entró en escena Charles Martinet Y se nota que a este hombre le encanta contar esta anécdota Él ya ha contado cientos de veces como fue aquella prueba de captura de movimiento facial para un evento Charles estaba indeciso pero finalmente asistió a última hora a la prueba Y en base a una breve descripción del personaje En la que simplemente decía Que es un fontanero de Brooklyn llamado Mario Mientras le colocaban el aparato de captura de movimiento Estuvo pensando en poner una voz grave y ruda Pero finalmente segundos antes de grabar pensó que debería usar un tono más agradable Más enfocado para un público infantil con el considerable detalle de tener acento ¡Un acento italiano! Cuando Charles terminó la prueba Cuenta que la persona que se encargaba de la grabación Llamó a Don James ese mismo día para decirle ¡Ey! He encontrado a nuestro Mario Don James vio la prueba de Charles Luego se la enseñó a Miyamoto Y el resto pues es historia Mario's Game Gallery Eh... sí A pesar de lo que muchos creen Super Mario 64 no fue el primer juego con la voz del señor Martinet Lo fue este curioso juego llamado Mario's Game Gallery Pero esto no termina aquí Porque aquella voz grave que Charles tenía pensada al principio para Mario Sería reutilizada en otro personaje Super Mario Land se estrenó para la Game Boy Que fue un éxito pero el que marcaría un antes y un después sería su secuela Super Mario Land 2 tendría un villano muy peculiar llamado Wario El cual simplemente era la versión mala de Mario En los anuncios Wario era presentado como un villano asqueroso y repelente con sed de protagonismo Pero a pesar de ello el personaje gustó tanto que sacaron un juego llamado Wario Land Con el subtítulo Super Mario Land 3 Cuya jugabilidad era completamente distinta a los otros juegos de Mario Los juegos de Wario llegaron para quedarse y para muchos resultó ser un referente Y uno de ellos era Tour de Pizza La desarrolladora de Pizza Tower Y esto de que Pizza Tower está inspirado en los Wario no es un secreto Lo pone en la descripción del juego, socio A mí me gustan los Wario Tengo dos originales para Game Boy Así que en principio ya me convenció y dije Bueno, pues venga, vamos a jugar a este juego inspirado en los Wario ¡Os veo! Vamos a empezar por el principio ¿De qué va Pizza Tower? Pues este es Pepino El dueño de una pizzería sin animatrónicos Que va camino de la bancarrota Y desgraciadamente para él Aparece una malvada pizza con cara Que ha construido una torre con un láser destructor Dispuesto a destruir su restaurante Y claro, debemos ayudar a este pizzero a evitar que eso ocurra Así que vamos que no vamos Y ya está, así empieza el juego ¡Tierras, vaya chorrada! Lo es Y es genial Pizza Tower aborda esta lectura de una forma bizarra Y no en el sentido que lo dice Dross Más bien como lo hace Jojos Porque la idea de hacer algo raro o extravagante A partir de algo simple como la pizza Pues se puede hacer una buena obra de arte Y hablando de arte Desde la demo, el juego no es discreto a la hora de utilizar sus referencias a otras obras Y otros personajes Porque Gustavo, el personaje secundario que te acompaña Es claramente una referencia a Mario Y... 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 bueno... Mejor las voy mencionando conforme avanza el vídeo Porque como que demasiadas referencias socias Pizza Tower tiene un estilo de animación Que recuerda mucho a aquellas animaciones Hiper exageradas de los 90 como Ren y Stimpy Pero lo más interesante es ¿Cómo se ha hecho? Pues los dibujos parecen estar realizados en el Paint Ese trazo de lápiz pixelado tan marcado con colores planos Evoca a una época particular Y es coherente con lo que se muestra Ahora bien ¿Cómo se juega Pizza Tower? Pizza Tower es un perfecto remix de juegos de plataformas Pues cada nivel se juega diferente Porque hay diferentes objetos que se utilizan Dependiendo del diseño del mapa Y eso mola bastante Porque así no se siente repetitivo Los mapas están diseñados para que puedas ir a toda velocidad Y cuando tienes que buscar un objeto como una llave No tienes por qué dar toda la vuelta para encontrar esa puerta El juego te invita a espirrunear para pasarte el nivel Al final del mapa derribas a Pillar John Y es entonces cuando debes salir pitando por la puerta que has entrado antes de que el tiempo se agote Eh, por cierto ¿Os he dicho que no tenéis barra de vida? Al no tener miedo a morir Porque sí, te puedes caer por el acantilado Pero como si nada Te vuelves más temerario Y solo quieres salir de ahí a todo gasdón pepe y los globos Cuando tus reflejos entran en la zona Puedes sentir la velocidad Y ver cómo destrozas todo a tu paso Y todo esto es para que al final tengas más puntos en el ranking y dinero Porque para desbloquear el boss hay que pagarle al inspector Gatchet Eh, Ergal, pero cuando luchas con los bosses sí tienes vidas Pizza Tower tiene sus bosses Y estos tienen una dinámica más propia de los plataformeros tipo Mario Estás en una sala tú contra el jefe y sus secuaces Y todos tienen sus características y su forma de vencerlos Y madre mía, qué personajazo El tono de Pizza Tower es bizarro Pero a la vez hace las cosas bien Porque no se toma en serio a sí mismo Y pretende que tú hagas lo mismo Por ejemplo, cuando derrotas a Pepperman Una pimienta artista egocéntrica Aparece en el siguiente nivel Hecho polvo dibujándote en un graffiti Como si él hubiera ganado Y... ¡Ostras! ¡Qué vídeo más largo me está quedando! Eh... A ver... En conclusión... Eh... Jueguen a Pizza Tower ¡Eh, Ergal, eso es todo lo que vas a decir en la conclusión! Ah, bueno, espera Se me olvidaba algo muy importante En los niveles hay unas jaulas Que hacen referencia a la jaula de Rayman En las que hay ingredientes Y uno de ellos es la piña Por lo tanto, si este señor dueño de una pizzería Incluye la piña Pruébenla Y dejen de tirar hate a la pizza con piña Si no lo han probado Breakdance Y ahora... Senadores cósmicos ¡Suscríbete! 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 El emperador es un ser poderoso, y ya ven su primera reunión del senado en aquel planeta conocido como Cortex-Rom. Ya tenía un número considerable de senadores que opinaron sobre el tema en cuestión tratado en este vídeo. Las opiniones venían de distinguidos nombres. Naya, forjadora de estrellas. Lord of the Earth. Don't even. Alcumfire. Lintrin primero. Juanito un real. Y desde otro sector, recién llegado, Skrindead. El emperador estaba complacido, a pesar de su expresión serena. La primera sesión terminó correctamente, o al menos, eso creían. De momento.